Turicato, Michoacán, México, son las fiestas, solo recuerdos de mi pueblo, Radio Lobo te las presenta, con orgullo y con mucha tradición, contarle esas fiestas, recuerdos, tradiciones de Turicato, Michoacán, marzo 19, celebración en honor de San José, mayo 5, octo cívico, celebración de la bandera de Puebla, junio 25, en honor de aniversario de la creación del municipio de Turicato, turicato, julio 26, celebración en honor de la señora de Santana, septiembre 15 y 16, celebración de las fiestas patrias, septiembre 30, acto cívico en honor del natalicio de José María Morelos y Pagón, hablar de la comida típica, en este municipio es el mole, el guisado conocido como el frito, don Felipe, economista del pueblo, cuéntame que significa Turicato y los atractivos bonitos que tiene esta población de Turicato, Michoacán. Algunos difieren entre, de que significa cerro negro, en alusión al cerro de San José, que se encuentra a unos kilómetros de la cabecera municipal, y significa turi, negro, y guato, que significa cerro. También se puede decir que hay otra palabra que significa, igual que turicato, que es la palabra turicata, que es un animal que vive entre los animales del campo, que son las vacas y algunos otros animales, y se puede llegar hacia el pueblo de Turicato, por la carretera que va hacia la ciudad de Tacámbaro, de la ciudad de Tacámbaro, son 16 kilómetros hacia el sur, Atravesando el poblado de las norias, y si llegamos a un pueblo que se llama Chupio, podemos ir por un pueblo llamado Pedernales, que pertenece al municipio de Tacámbaro, cruzando hasta la tenencia de Puro Arán, que ya pertenece al municipio de Turicato, es una zona donde la gente es muy amable, y atractivos turísticos podemos encontrar desde los ríos, es el río frío, es un lugar en el que podemos venir a dar un paseo, un día de campo, y poder hacer alguna actividad, aparte, hay un lugar que se llama el Cerro de San José, que es precisamente del que comentaba hace un momento, de que se había tomado el nombre de Turicato, este es un atractivo que se ha explotado muy poco, debido a que es un poco largo el recorrido, y se adapta exclusivamente para aquellas personas que les gusta la caminata, pero una vez que llegamos hasta la cima de este cerro, podemos apreciar la grandeza de estas tierras, y podemos observar el pueblo de Turicato en la parte de abajo. El día de hoy, las costumbres, el significado, lo bonito de Turicato, Michoacán, México, son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo.